¡Ah! Cielos, soy una espía. Un Spider-espía. ¿Olvidaste mencionar que el traje se convierte en Smokin? Ah, a mí nunca me pasó. Oye, oye tú. Ven aquí. Al guardaespaldas del señor Kravinov. ¿A su guardaespaldas? ¡A Dima! ¡Rápido! Pues, parece que tu turno ya comenzó. Sí. Te dejaré trabajar. Debería encontrar a Dima. ¡Pedido! ¿Tú no eres... Dima? ¡Rayos! Bueno, eso explica el menú secreto. A alguien le hace falta comer. ¿Un tigre? Eso es... nuevo. Bueno, vamos a darle a Dima algo de comer que no tenga sabor arácnido. Esa carne cruda debe de estar por aquí. Queda otra cosa en el menú. ¡Hola, Dima! ¡Hola, Dima! ¡He vuelto! ¡Con un bocadillo para ti! Una delicia del Chef Spidey. ¡Mua! Dima. Dima... ¡Fue divertido! ¡Ese no fui yo! ¡Deberías ponerte hielo! ¡Qué tranquilo! Bien, volvieron las telarañas. ¡Eres tú! ¿Sabía que habíamos tenido un flechazo antes? ¡Lo sabía! Me encantaría conocerte mejor Pero tengo asuntos pendientes Verás, últimamente tu jefe no se ha portado bien Esta es mi ciudad, no su selva ¡Papó a Scorpion! ¡Liberó a Lizard! ¡Liberó a Lizard! ¡Por qué se cae dentro de mi jefe! ¡Voy a mis tiros, mejor! ¡Torra es perdiante! ¡Quiziera hablar con él! ¡Especialmente sobre eso último! ¿Por qué la habitué este ya sin esta otra? ¡Esa lanza es como un mini PEM! ¡Lo viste! ¡Estoy atrapado! Más de estos tipos ¿Qué pasa? ¿Lo vamos a lograr? ¿Lo vamos a lograr? ¿Lo vamos a lograr? Ya Listo Acabamos que voy a rotarlo Pero esto no es un termifico Cuidado No 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 Vine a recoger un pedido de suero para el doctor Connors le van a aplicar la Viento Quiero que matas a Peter Parker o qué onda Me casaste Esto es bueno Veamos Si tienes la fuerza para terminar lo que comenzaste Veo a un hombre Pero siento a una bestia ¿Por qué no la liberas? Solo vine a salvar a mi amigo ¡No! Terminaremos esto luego Mi cacería final No, ahora sabe la debilidad del cimbiante Pero conseguimos el suero Lo cual es bueno ¿Aún lo tienes? Veamos que puede hacer esta cosa Si pudiéramos enviar algunos electrones ahí Lo estabilizaría Pero ¿No tenemos un ¿Acelerador de partículas? Sería como usar una escopeta para cortarse el cabello Vaya corta de cabello Los técnicos dijeron que le querían repararse Pero puede que esté bien Sin agujeros negros Sin agujeros negros La presión hizo estallar una sección interna mal alineada No hay forma de arreglarlo desde afuera Oye Oye, 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 oye ¿Qué haces? El traje me protegerá ¿Cierto? Peter No sé qué tan seguro Relájate y sé un buen protón ¿Eh? Sé positivo ¿Funciona? Antídoto de Lizard Aquí vamos Así que el traje tiene oídos sensibles Aparentemente ¿Qué pasó? Más descargas estáticas El acelerador sigue funcionando El antídoto está bien ¡Fuego! Es el último ¡Funcionó! Así que lo apagarás Tomaré el antídoto Encontraré al Dr. Connors No tan rápido Son 67 pasos para apagarlo Si sacamos el antídoto antes Lo perderemos Parece que llevará un tiempo ¿Tienes hambre? Podría ir por una pizza Apágalo y consigue el antídoto Me encargaré de ello Casi se queda sin energía Terminaré con eso Y agarraré el antídoto ¡Tú sal de aquí! No me puedo ir Solo yo puedo ¡Cuidado! Diga la crema Que lo tapamos Draven se divertirá Con ti ¡Carly! No sabía que había osos en este bosque Bueno Antes de que vayamos al grano Tengo algo que decirte Se me acabó la miel ¡Vamos! Para mí fue gracioso ¿Sabes que todo este daño No tardaría mucho en arreglarse? Quizá incluso guardemos un poco Como símbolo de... ¡Ay, mierda! Esas flechas seguro rompieron El escudo del acelerador ¡El rayo está raspando el túnel! ¿Aún puedes apagarlo? ¿Qué hay del antídoto? Sigue en curso Pero es hora de empezar A cruzar los dedos comenzamos A cruzar los dedos ¿Qué tal, a cruzar los dedos El licorcion zag ¿Qué tal, a cruzar los dedos ¡Vamos! 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 ¡Ya lo logramos! ¡Vamos! ¡Ah, ¿sí? Tienen un refuerzo Siguen llegando Y están destruyendo todo No, no te preocupes por eso Tienes que irte No, quedan los parques pasos Aún podemos terminar el antídoto Sé que podemos Todos ustedes debieron huir mientras podían ¿Te gusta romper cosas? ¿Qué te parece si te rompo la cara? ¡Se van a arrepentir de haber venido! ¡Viva la prueba! Advertencia Integridad del edificio inestable Advertencia Colapso estructural inminente Evacuar de su plazo ¿Cuánto falta? Lo sé, lo sé Estoy en los últimos dos pasos ¡Cállelo! ¡Ya! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Este lugar se está derrumbando! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Resistirá! ¡Estoy muy cerca! ¡Un trono! ¡Un trono! ¡Vamos! 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 ¿Estás herido? Estoy bien. Ambos lo estamos, pero la Fundación... ¡Eso no me importa ahora! ¿Seguro que estás bien? Sí. Entra y ve si puedes salvar algo. Quiero un reporte detallado del daño. Tu papá tiene razón. La Fundación no importa. ¿Qué? ¿Ese era nuestro sueño? Todavía lo es, pero ahora debemos concentrarnos en encontrar al Dr. Connors y en curarte. Yo me encargo. No, no lo existe. También te gustan. No. 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 Gracias.